Lo que soy, siempre te daré Señor, por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, salvador eterno, rey de toda la nación, redentor divino, Dios a ti me brindo, la gloria eterno. El universo, salvador eterno, rey de toda la nación, redentor divino, Dios a ti me brindo, la gloria eterno, rey de toda la nación, redentor divino, Dios a ti me brindo,